Es un texto, que yo pueda publicar en otra traducción al español y aquí tenemosowane el muestro de un canto que hace la persona conocen, pero es hombreaco, y él dice Ocum dee, areree,ire por Molocúa. Ocum panile, ocum padrona,ire por Molocúa, ere. Ocum, jefe de Inés a llegado, toda la milla de Inés lo aclama. Ocum mata en la casa, ocum mata en el camino. Toda la milla de Inés lo aclama por el Molocúa. ¿De nadie de abajo? ¡Ocum dee, aere, dee! ¡Ide con po, ocum oa! ¡Ocum pan, ide, oquí para los ná! ¡Ide con po, ocum oa! ¡Ocum dee, aere, dee! ¡Ide con po, noquí para los ná! ¡Ocum pan, ide, oquí para los ná! ¡Ide con po, noquí para los ná! ¡Ocum, se ve, aere, dee, aere, dee! ¡Toda la lucha de Ibe, aere, dee! ¡Ocum pan, de la casa! ¡Ocum pan, del camino! ¡Toda la lucha de Ibe, aere, dee! ¡Ocum, se ve, aere, dee! ¡Ide con po, noquí para los ná! ¡Ocum pan, ide, oquí para los ná! ¡Ocum pan, ide, oquí para los ná! ¡Ocum, se ve, aere, dee! ¡Ide con po, noquí para los ná! ¡Ocum pan, ide, oquí para los ná! ¡Ide con po, noquí para los ná! ¡Ocum pan, ide, oquí para los ná! ¡Ocum pan, ide, oquí para los ná! De Maia, de Maia Dean Manja. olorга, olorga, 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 olorga. Les digna el guno, olorga. Olorga, 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 olorga. Ahora el músico, el violante, porque como titilo, el violante. La noche, como titilo, el violante, porque como titilo, el violante. Ya, o Luba, Chiqui, o Luba, o Luba, o Luba, Chiqui, y se me halla o Luba. O Luba, como lo que, pero en chicos, como el chacha, o Luba, Chiqui, o Luba, ya, o Luba, como el chiqui, o Luba, como el chiqui, o Luba, ya, o Luba, pero en chicos, como el chacha, o Luba, Chiqui, o Luba, Chiqui, o Luba, Chiqui, y se me halla o Luba, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!